Aleluya, guarden sus votos los hermanos en Cristo Jesús Si el colaborador que sube al púlpito dice canten, canten y él cuando está abajo no canta, ¿qué viene a hacer? ¿Ah? ¿No se escucha? Aleluya, su nombre Hay que tener cuidado, subes al púlpito y tú la canta, canta, pero cuando estás ahí abajo no cantas ¿Qué vienes a hacer? Aleluya, a su nombre Hay que tener cuidado, si subes acá y predicas, no te duermas en la prédica Y cuando estás abajo te duermes en la prédica, ¿qué vienes a hacer? Lo que uno dice hay que tratar de hacerlo, ya porque el diablo es astuto, el diablo es astuto Dios nos guarda, a veces en la prédica el enemigo nos ataca, nos pone sueño de repente Pero hay que presentar batalla, ya y de repente subes acá a predicar Y le animas a la gente, no te duermas en la prédica, pero cuando otro está predicando Y tú estás abajo, te estás durmiendo, ¿qué vienes a hacer? Aleluya, a su nombre No te duermas en la prédica, no te duermas en la prédica, no te duermas en la prédica No te duermas en la prédica, no te duermas en la prédica, no te duermas